Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas hoy se encuentren muy bien, por aquí estoy un día más saludándoles con el mismo gusto de siempre aquí en mi canal Moda Cabello y pues les comentamos a las que nos están visitando por primera vez que aquí encuentran mucho contenido relacionado sobre ideas de la web para su cabello así que si gustas en ver más este tipo de contenido no dudes en suscribirte y también todas pueden dejar su apoyo dando like y compartiendo este video se los agradecemos muchísimo y en esta ocasión les traigo a presentar una galería de imágenes con un precioso corte que en este canal ya lo hemos mirado un par de veces así que quiero seguirles mostrando algunas imágenes que me encontré por la web y este video está dedicado para mujeres que están entre sus 40, 50 y más años ya que les voy a mostrar los estilos bot que están en tendencia así que aquí veremos unas cuantas recopilaciones aptas para todo tipo de rostro y cabello ya que este corte tiene muchas versiones y se puede practicar tanto en cabello lacio como risado eso ya dependerá de tu propio gusto y estamos hablando del corte bot creo que toda la mayoría de las que hoy están por aquí lo conocen ya que desde el año pasado se volvió muy viral y por supuesto que continuará protagonizando en este año y al ser muy versátil es recomendable para mujeres de todas las edades y de cualquier tipo de rostro y tú aquí lo comprobarás que se mira muy lindo en lo personal me parece un corte muy encantador que sin duda alguna hace resaltar la belleza en una mujer y que también ayuda a resaltar ciertas facciones de nuestro rostro que entre ellos se encuentra la mirada y por supuesto te hará lucir muchísimo más joven y es que hay que recordar que un factor muy importante en la apariencia de todas las mujeres es su cabello si lo mantienes muy cuidado, sanito y bonito este te ayudará a que tú luzcas muy hermosa, femenina y muchísimo mejor por eso es muy recomendable que tú siempre mantengas arreglado tu cabello y pues con la costumbre que tenemos casi todas las mujeres que nos encanta ir renovando luz a veces pues queremos probar algo nuevo y en muchas ocasiones hasta nuestro propio cabello lo necesita por esa razón les he recopilado el corte bot que se ha caracterizado porque va abajito de la mandíbula y hay versiones en mediados y un poquito más corto eso sí ya depende del gusto de cada mujer cuando ya son mayores de edad es muy importante tener en cuenta eso elegir aquellos estilos que las vayan a ayudar a verse más joven ya que eso es lo que buscan y de igual manera buscan estilos muy cómodos por eso hoy en día se puede encontrar muchísimas opciones y aquí en este canal les he dejado varios vídeos con opciones que se ajustan para todos los gustos pero pues hoy estamos hablando precisamente de este estilo bot que es muy lindo y que para las que no se han atrevido a probar algo nuevo pues esta sin duda alguna es una excelente opción por optar si estás pensando que este nuevo año tu cabello necesita un nuevo look y andas buscando algo que sea cómodo fácil de manejar pero que al mismo tiempo muy moderno pues esta es una excelente opción se los recomienda mucho a las mujeres que ya entraron entre sus 40, 50 y 60 años en adelante aquí verás que también está practicado en distintos tipos de rostro para que compruebes lo lindo que se ve y también como antes se lo mencioné es una de las principales tendencias que se está llevando en este nuevo año así que si ya saben si quieren optar por algo bonito y al mismo tiempo las haga verse un poco más jóvenes y les resalte su rostro y le dé mucho volumen a su cabello pues los estilos bot son una excelente opción que deberás probar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!